En medio de una gran expectativa, los niños y adolescentes organizados junto a Infant y la congresista Tania Pariona realizaron el lanzamiento de la campaña nacional El Poder de la Ternura en el Congreso de la República. La campaña empieza hoy, será mañana, pasado y que lo sea permanentemente en nuestro país hasta lograr esos cambios que queremos, que aspiramos para no tener un niño violentado, una niña castigada, un ciudadano que se sienta culpable de sus actos, sino que podamos ejercer esa ternura con afecto, esa crianza mutua, en fin, yo más bien, y creo que comparto con todos y me permito declarar oficialmente el inicio de esta campaña por el poder de la ternura. Muchísimas gracias a todos y todas. La campaña tiene como objetivo sensibilizar a las familias, comunidades y sociedad para construir un mundo donde la educación y nuestros lazos se fortalezcan con diálogo, ternura y armonía. El 10 de diciembre del año pasado se logró aprobar la ley contra el castigo físico y humillante. Como lo decía Ana, tenemos un largo camino por recorrer, pero en ese largo camino hemos logrado concientizar periodistas, artistas que están que nos acompañan el día de hoy, familias, que esas son las bases de la sociedad y es bastante importante para nosotros el llegar a ellas. A esta actividad acudieron destacados artistas como Mónica Sánchez y Rubí Palomino, quienes reafirmaron su compromiso por la niñez y adolescencia. Los niños no pueden ser solamente una estadística, un número y mucho menos un problema. Hay en la infancia y en la adolescencia un potencial increíble que se está perdiendo este país si no es escuchado y atendido en su real dimensión. Hay una infancia que está articulando un discurso, una demanda y un sentir absolutamente lúcido y que es testimonio propio de su vida, de su existencia, de sus expectativas y de sus sueños. Y creo que es importante que el Perú lo empiece a escuchar. Realmente si queremos que nuestros próximos gobernantes sean buenos, tenemos que empezar a educarlos con valores. Yo creo que no hay nada mejor que la termina. Las organizaciones de niños exigieron a las autoridades que prioricen a las infancias como sujetos de derecho y agentes que proponen cambios. Lo que esperamos de la campaña es que no se centralice, que no sea solo aquí en Lima, sino que se expanda por todo el país, para que todos sepan qué es la ley, cómo tienen que ejercerla y cómo pueden criar a sus hijos. Y los hijos, cómo pueden aceptar esa crianza de los padres. Estoy segura que si la campaña sigue como va y sigue llegando cada vez más a todas las personas, vamos a dejar de ver noticias donde el papá le castiga al niño con una correa, con un cable de luz o con lo primero que puede encontrar. Donde se entiende a la población que la ternura puede llegar a cada uno de los corazones y puede ser utilizada como método educativo. En la ceremonia también estuvo presente el reconocido educador Alejandro Kuczynovich, quien expresó que estas acciones son importantes para trabajar por la niñez de nuestro país. El hecho de haberlo hecho aquí tiene una fuerza política y tiene un reconocimiento de que los niños también tienen algo que decirle a la sociedad global de este país. Este es el inicio de una serie de acciones que buscan promover nuevas formas de relación entre niños y adultos, no solo dentro de las familias, sino también en todos los espacios en los que se desarrollan. Por un solo corazón, donde todos nos abracemos, un Perú de igualdad y amor. Padres, padres, niños, todos unidos, hagamos florecer la ternura y el amor.